Isabel I de Inglaterra, conocida como la Reina Virgen, fue una de las figuras más icónicas de la historia británica. Su reinado, que abarcó desde 1558 hasta su muerte en 1603, marcó una era de prosperidad y estabilidad en Inglaterra. Nacida en el seno de la poderosa dinastía Tudor, Isabel enfrentó innumerables desafíos tanto en el ámbito político como personal. A través de su inteligencia, astucia política y firme liderazgo, Isabel logró consolidar su poder y transformar a Inglaterra en una potencia mundial. Isabel fue hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Desde su nacimiento, su vida estuvo rodeada de controversia. Ana Bolena, la madre de Isabel, fue ejecutada cuando la futura reina tenía apenas dos años. Este evento trágico la convirtió en una figura de compasión a ojos de muchos, pero también en un símbolo de peligro para aquellos que temían que el destino de su madre pudiera recaer sobre ella. Desde temprana edad, Isabel mostró una gran inteligencia y una voluntad de acero. Aunque fue declarada ilegítima tras la muerte de su madre, Isabel nunca dejó de ser una figura influyente en la corte. A medida que crecía, se educó en una amplia gama de disciplinas, incluyendo lenguas extranjeras, política, filosofía y teología, lo que le dio una preparación formidable para el trono. Sin embargo, antes de llegar al poder, Isabel enfrentó varios obstáculos. Durante el reinado de su medio hermana María I de Inglaterra, la vida de Isabel estuvo en constante peligro. María, una ferviente católica, veía a Isabel, protestante, como una amenaza a su reinado. A lo largo de los años, Isabel fue acusada de conspiraciones y rebeliones en su contra, siendo encarcelada en la Torre de Londres en 1554. A pesar de este sombrío capítulo en su vida, Isabel sobrevivió, y con la muerte de María en 1558, ascendió al trono. El ascenso de Isabel al trono marcó un nuevo capítulo en la historia de Inglaterra. Una de las primeras decisiones de la nueva reina fue restaurar el protestantismo como religión oficial, poniendo fin a las tensiones religiosas que habían dividido al país durante el reinado de su hermana. Aunque su reinado se caracterizó por una postura firme a favor del protestantismo, Isabel fue pragmática en su enfoque religioso. Buscó un equilibrio que evitara conflictos abiertos con los católicos, promoviendo una política de tolerancia limitada, lo que la ayudó a evitar las guerras religiosas que azotaban gran parte de Europa en ese momento. El reinado de Isabel también estuvo marcado por desafíos internacionales. Uno de los mayores conflictos de su tiempo fue su enfrentamiento con Felipe II de España. La Armada Invencible, enviada por Felipe en 1588 para invadir Inglaterra, fue derrotada en una de las batallas navales más famosas de la historia. Esta victoria no solo consolidó el poder de Isabel, sino que también impulsó el orgullo nacional y marcó el comienzo de la hegemonía naval inglesa, que perduraría durante siglos. A nivel interno, Isabel también tuvo que lidiar con amenazas de conspiraciones y rebeliones. Una de las más conocidas fue la conspiración de Babington en 1586, que buscaba derrocar a Isabel y colocar en su lugar a su prima, María, reina de Escocia. María era vista por los católicos como la legítima heredera al trono inglés. Isabel, tras años de encarcelar a su prima, finalmente firmó su sentencia de muerte en 1587, eliminando así una de las mayores amenazas a su reinado. El tema del matrimonio siempre fue central en la vida de Isabel. A lo largo de su reinado, fue cortejada por numerosos príncipes y monarcas europeos. Sin embargo, Isabel nunca se casó, prefiriendo mantener su independencia y evitar las complicaciones políticas que un matrimonio conllevaría. Esta decisión la llevó a ser conocida como la reina virgen. Muchos historiadores creen que Isabel usó su estatus de soltera como una herramienta diplomática, jugando con las expectativas de las cortes europeas y asegurando alianzas sin comprometer su poder. El reinado de Isabel también fue una época de gran florecimiento cultural, conocido como la Era Isabelina. Durante este tiempo, Inglaterra experimentó un renacimiento en las artes, la literatura y el teatro. Figuras como William Shakespeare, Christopher Marlowe y Edmund Spencer brillaron en este periodo. Bajo el patronazgo de Isabel, las artes florecieron y el teatro en particular alcanzó nuevas alturas. A lo largo de su vida, Isabel también tuvo que lidiar con la cuestión de la sucesión. Al no tener hijos, la línea de sucesión al trono fue un tema constante de especulación y preocupación. Muchos esperaban que Isabel nombrara a un heredero, pero la reina evitó hacerlo, consciente de que cualquier designación podría poner en peligro su reinado. Finalmente fue su primo, Jacobo VI de Escocia, quien la sucedió tras su muerte en 1603, uniendo las coronas de Inglaterra y Escocia. A lo largo de su reinado, Isabel fue consciente de que su poder dependía de su capacidad para navegar por las traicioneras aguas de la política inglesa. Mantuvo a sus cortesanos divididos y dependientes de ella, evitando que cualquier facción acumulara demasiado poder. Además, su habilidad para inspirar lealtad en su pueblo fue clave para su éxito. En un tiempo en el que muchas monarquías europeas caían en crisis, Isabel logró mantener la estabilidad y la prosperidad en su reino. A pesar de su éxito, el reinado de Isabel no estuvo exento de dificultades. La última parte de su reinado, conocida como los años crepusculares, estuvo marcada por problemas económicos, tensiones sociales y el envejecimiento de la reina. Isabel, que había sido una figura vital y carismática, comenzó a perder el favor de su corte a medida que envejecía. Su imagen pública también sufrió, ya que algunos de sus contemporáneos criticaron su negativa a retirarse o designar un sucesor claro. La muerte de Isabel el 24 de marzo de 1603 marcó el fin de una era. Su legado, sin embargo, perdura hasta hoy.